Bueno, vamos a hablar con una joven que es francesa, se casó con un muchacho francés, hasta ahí todo bien, bastante normal, suele ocurrir que uno se case con una persona que es de su misma nacionalidad, el dato es que viene en Córdoba, Mariano. Pero ella es de Francia, él es francés. Sí, pasa que un pequeño detalle, los padres de ella son argentinos. ¿Y tienen hijos? Y bueno, sí, claro, y tienen una familia, la pregunta es por quién van a ser hinchadas, pero ya le vamos a preguntar a Valen. Hola Valen, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto. Bien, ya vimos dos, ahí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahí ya vimos dos con la camiseta de la selección argentina, al menos. Esas son las únicas argentinas de la familia, que se ven en Córdoba. ¿Porque son mellizas? Exactamente, son gemelas, nacieron en 2015 y que vivíamos en Córdoba. Mirá, mirá. Bueno, no hay debate respecto de eso. Valen, contanos tu historia, que es muy linda, muy interesante. ¿Cómo fue que naciste en Francia, para empezar? Yo soy hija de argentinos que se fueron exiliados por el tema de la dictadura. Mis viejos, o sea, mis padres llegaron a París y después se decidieron mudar a Grenoble, donde ahí nació mi hermano y después nací yo. Bueno, qué bárbaro. Y las raíces argentinas, ¿cómo surgen? Más allá de la relación con tus padres, de esa historia tan fuerte, ¿no? Que es un exilio, siempre con ganas de volver, ¿qué te trajo? En realidad, mis padres, cuando yo tenía 14 años y pico, mi papá decidió volverse para su Córdoba natal. Él quería volverse para Córdoba, sí o sí. Así que nosotros con 14 años no podíamos decir que no. No, claro, claro. Bueno, y tu esposo de Francia, ¿cómo fue que se vino para acá? ¿Se conocieron antes de que volvieras? En realidad yo me hago un viaje para Francia de vacaciones y nunca más volví de vacaciones, digamos. No volví a Argentina. Me quedé allá. Dije, bueno, tengo que intentarlo. Y ahí me quedé y ahí tuve a los dos grandes. Ajá. Y después ya el regreso y las gemelas. Exactamente, exactamente. Y después nos volvimos a ir en el 2017, por una cuestión laboral de mi marido. Así que nos vivimos dos años y medio en Francia. Y en el 2019, unos meses antes de la pandemia, llegamos a Córdoba de vuelta. Bueno, más allá de esta situación de los hijos, ¿cuántas sigues y vueltas, no? Casi permanente, digo, en tu vida. Los dos países unidos en la historia de ellos. Bueno, y tu esposo, ¿cómo fue ese desarraigo? ¿Venirse de allá para acá? ¿Consiguió trabajo? ¿Hace el trabajo de manera remota? No, él en realidad es ingeniero motorista y trabaja con los motores de competición. Entonces trabaja con Rally, con el Super TC2000, que ahora es TC2000. La primera vez cuando viene en el 2012, él viene sin trabajo. Pero acá Córdoba es una provincia fierrera, así que no le costó tanto conseguir algo. Bien, bien. Bueno, y vamos a meternos en el Mundial. ¿Lo viven? ¿Son futboleros? Yo soy futbolera, pero mundialera. Mundialera, bien. Después del Mundial, yo olvido el fútbol. Bien, bien, bien. ¿Y la familia ahí, ¿se percibe ese clima de Mundial? Sí, porque yo soy, en serio, soy de bien futbolera. Intensa. Entonces los chicos lo tienen que vivir. Y tengo diferentes cosas. O sea, mi hijo mayor, él pinta más... Él quería que ganara Marruecos, no Francia. Mirá, mirá. Quería que sea una... Y después mi hija del medio, ella quiere que Francia gane. Bueno, y tu esposo con Francia, morir, obviamente. No diría morir, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, porque si no, va a morir, realmente. Sí, sí. Sobre todo que lo cargan mucho acá. Ah, claro. Tendrá puestas, supongo. Sí, 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 sí. Así que bueno. ¿Y tu esposo se acomodó a la Argentina? Sí, se acomodó muy bien. Es que la Argentina es fácil de acomodarse. Es fácil, es entrador. A veces le cuesta un poco, pero sí, se adaptó muy bien. Laboralmente también. Él está muy contento acá. No sé si no querría volverse nunca, pero, como decía, como algunos pueden llegar a decir, pero está muy bien acá. Qué bueno. Y las gemelas, nada, no tienen ningún tipo de chance, digo, más allá de los hermanos o de la hermana allí que hace fuerza y del padre, pero no, no. Ahí no tienen, no hay motivo para no hinchar por la Argentina ahí. Sí, sinceramente no hay una onza de francés. De francés y tú ahí adentro, no. Nada, nada, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Hinchan por Messi y por Di María. Mirá vos, qué lindo. Y cuando jugaba Francia contra X, que a medida iban pasando los partidos, ¿toda la familia con Francia, ustedes también? Yo no. ¿No? Bueno, tengo un conflicto con mi hermano que él sí hincha por Francia, él más teórico, digamos, más técnico y yo más de sanguínea. Más pasional. Yo soy, yo es actor, yo soy de Argentina y no puedo, no puedo hacerlo con Francia. He tenido que hinchar por Francia, o sea, en Francia en el 2018 porque vivíamos allá. Claro. Y ser en Argentina fue un poco un tema cuando perdimos. Contanos un poquito esto de lo que tiene que ver con el debate multirracial que se dio en algunos sectores de Francia, con tantos hijos de inmigrantes o propiamente inmigrantes que forman parte de la selección. ¿Cómo lo veis a eso? ¿Corresponde con la idiosincrasia de Francia? ¿Cómo se lleva eso al debate del día a día ya? Es un debate que es muy actual, pero también muy viejo ya. Sí. Y es algo, es un combate que tienen a diario. Tienen una selección que ciertamente, o sea, el 80, por no decir 90%, son inmigrantes, pero es no reconocer lo que es Francia y lo que ha sido siempre. No sé. Tampoco son, no es un pueblo muy futbolero, digamos, por el tema de la selección, digamos. Claro. Pero sí se quejan de que son todos inmigrantes y no hay franceses. Valen, vos sé que con respecto a este tema y con el Mundial y con este debate de la selección de Francia, dice, pero bueno, es más o menos, si te lo consulto, la población francesa, hay que conocer la población que vive en Francia. ¿Por qué es esto, no? ¿Es este componente? Claro, el Marroquí, por ejemplo, hace poco hubo partido Francia-Marrueco y fue todo un tema en Francia porque hubo desmadre y demás, se repeleaban y demás, porque hay muchísimo marroquí, hay muchísimos senegaleses. A ver, Francia es un país que ha conquistado una gran parte de África y esto ha traído hoy sus dolores y sus rencores, pero hoy son princeses, son gente que son chicos que han nacido y hasta inclusive sus padres han nacido en Francia. Claro. Valen, nos encantó tu historia, la de tu esposo y ojalá que lo vivan como una fiesta también y ojalá que tus gemelas sean felices el domingo, ¿eh? Y ellas, ella más que nadie. Y ellas. Sí, sí, sí. Y tenemos que traer esa copa a casa. Sí, sí. Bueno, te mandamos un beso, gracias por tu tiempo y tu amabilidad. Linda historia, Valen, un abrazo. Muchas gracias. Chau. Hasta luego.